Imposible imaginar Y con paz de mis latidos sin voz Sos mi punto cardinal Tu voz me guiará Descifrar tu corazón En el idioma de tu espalda Tus pupilas me hablarán Más allá de las palabras Más allá, mucho más Lleva a escondida nuestros secretos Las caricias y esos momentos Que nunca serían Más allá, mucho más En otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo lleva Tardes de mar Que con algo más Más allá de las palabras 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 Imposible caminar, si no fuese de tu mano Que ve a dos y sin dudar, todo así lo arriesgamos Imposible olvidar, esos ojos tu mirada Que siempre dicen más, aunque no digas nada más allá Mucho más, lleva escondidas nuestros secretos Las caricias y esos momentos que nunca se irán Vas a hallar mucho más, en otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo llevan tardes de mar ¡Gracias! Más allá, mucho más, lleva escondidas nuestros secretos Las caricias y esos momentos que nunca se irán Más allá, mucho más, en otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo llevan tardes de mar Tardes de mar Tardes de mar Tardes de mar Tardes de mar